Este cuento se llama María Remedios del Valle, para chicas y chicos. Es de la colección Antiprincesas. Fue escrito por Nadia Fink y Pituzá. Y es de la editorial Chirimbote. Es 1827. Es invierno. Hace mucho frío. Cerca de la Plaza de Mayo, contra una pared, abrigada con una manta que la cubre hasta donde puede, hay una mujer. No es vieja. Tiene 60 años. Pero en esa época era ser muy vieja. La piel arrugada, pocos dientes y varias heridas en los brazos. Pide que la llamen la capitana. Quienes están por ahí saben que llega todos los días desde las afueras de la ciudad a vender tortas fritas, pastelitos o simplemente a pedir plata a quienes pasan. Y algunas personas le llaman mendigar a eso. ¿Por qué estamos hablando de esta señora? ¿Por qué nos paramos a mirarla? Shhh, que alguien se acerca y parece más sorprendido que nosotras y nosotros. Es el general Juan José Viamonte, un héroe de la independencia, que caminaba por la Plaza de la Recoba cuando la viejita extendió su mano. La miró un poco. La cara de la mujer le resultaba familiar. Entonces le preguntó su nombre. María Remedios del Valle, respondió una voz firme. Y entonces dijo a los gritos. Pero si es la madre de la patria, es una heroína. Hola, mazamorrita. Sí, era una heroína. ¿Por qué estaba pidiendo limosna en la calle? Te cuento. A veces la historia no es muy justa. Pero me parece que vamos a tener que empezar por el principio. María Remedios nació entre los años 1766 y 1767. Pero no sabemos el día exacto. Era descendiente de Yorubas y se crió en el barrio del Mondongo, que queda en la ciudad de Buenos Aires y hoy se conoce como Montserrat. Su madre era una persona esclavizada. Y cuando murió, María Remedios se enteró que su padre era un esclavizador. Tanta bronca no le cabía en el cuerpo. Así que juntó las cosas que tenía y se fue para siempre de esa casa. Yorubas vivían en África, en lo que hoy es Nigeria. Junto con sus costumbres y cultura, trajeron la religión que perdura hasta nuestros tiempos. ¡Ay! No puedo entender que exista gente que venda personas. Uf, en aquella época había siete, siete compañías negras comerciales que comenzaron a traer personas esclavizadas hacia el río de la Plata para hacer trabajos muy duros y casi sin pagarles. Porque los ricos eran dueños de su vida. Y hasta que se terminó la esclavitud, les consideraban seres inferiores, casi animales. ¿Cómo habrá sido María Remedios de pequeña? Seguro que los rulos se le amontonaban en la cabeza y que ya tenía una mirada profunda que trabajaba junto a su madre y que tenía poco descanso y menos paseos. Pero seguro habrá jugado con lo que encontraba. ¿Qué habrán contado sus historias? ¿Con qué habrá inventado pelotas o muñecos? Y yo me imagino que le gustaba andar en patas. Pero volvamos a la historia. En 1807 María Remedios, ya con 40 años, tenía marido y dos hijos varones. Uno de ellos adoptado. Esa familia era como cualquier otra hasta ese año. El virreinato del río de la Plata estaba al mando de los españoles. Pero los ingleses llegaron con un gran ejército para apoderarse del puerto. Ya que en ese momento todo se transportaba por los barcos. Entonces en Buenos Aires se organizaron milicias de vecinas y vecinos. Dicen que eran casi 100.000 y María Remedios se puso en acción. Guardaba las mochilas de los soldados que iban de acá para allá. Y así por primera vez sintió una necesidad que le salía de adentro de defender a su gente. Y así lo hicieron muchas y muchos y los ingleses tuvieron que rendirse. En 1810 una revolución estaba en marcha. Las y los habitantes habían demostrado su fortaleza. Y no querían seguir dependiendo de España. El fueguito de María Remedios ya estaba encendido. Y hacia allí fue, esta vez con toda su familia, a sumarse a la tropa que fue conocida como el Ejército del Perú. La idea era hacer una expedición al Alto Perú. Allí donde combatían Juana Azurduy y Manuel Asencio Padilla. Pero la primera misión les llevó a Córdoba el 7 de julio de ese mismo año. Durante dos años María Remedios participó de los combates y expediciones de esa tropa. Llegaron hasta Potosí. Estuvieron en la batalla de Guaquí, donde perdieron y debieron retroceder. Y en ese tiempo llegaron a Jujuy. ¿Cómo que perdió? Pero los héroes y las heroínas no pueden perder. Claro que pierden a veces. Perder es parte de la guerra. Te enseña a levantarte y a seguir, a pesar de todo, aprendiendo de los errores. Tanto aprendió que siguió luchando. Y así llegó a estar presente junto a su familia en un hecho histórico. El 25 de mayo de 1812, el general Manuel Belgrano celebró los dos años de la Revolución. E hizo la bandera que había creado unos meses atrás. Él no sabía que había sido rechazado por el primer triunvirato, el gobierno de Buenos Aires. Ya que el uso de una bandera propia era un claro signo de independencia y aún le tenía miedo a esa palabrita. Pero como en toda batalla las cosas se suceden con velocidad. Desde el Alto Perú las fuerzas realistas venían amenazando al ejército del norte, que comandaba Belgrano. El triunvirato, formado por tres hombres bien sentaditos en escritorios, dio la orden a Belgrano de retroceder hasta Córdoba. Manuel estaba furioso. Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiese un poco de interés por la patria. ¿Y dónde estaba nuestra heroína? Al final no quedaba otra posibilidad que retirarse. Aunque Díaz Vélez, a cargo de uno de los grupos de Belgrano de 200 personas, les resguardó las espaldas. Allí, entre esas personas, iba María Remedios del Valle, seguramente con una antorcha en la mano quemando todo y sin mirar hacia atrás. Así empezó lo que se llamó el éxodo jujeño. Las miles de personas que habitaban Jujuy, junto con el ejército, se irían, pero no dejarían nada en pie. Entonces, cuando llegara el enemigo, no encontraría casa, alimento y ganado, nada que pudiera servirle. Enviaron sus cosas hacia Tucumán y empezaron a avanzar con antorchas en la mano quemando todo a su paso. Éxodo se le llama la migración de un pueblo completo porque ya no puede vivir en el lugar de siempre. El éxodo jujeño llegó hasta Tucumán y allí no les pareció tan buena idea seguir hasta Córdoba, a pesar de que el triunvirato insistía. No, no y no, dijeron todas y todos. Y lo dijo Belgrano y también Díaz Vélez, que ya había llegado para ayudar. Allí y en Salta ganaron dos importantes batallas para la futura independencia. Los realistas tuvieron que retroceder y la región había sido recuperada. El 14 de noviembre de 1813 fue la batalla de Ayohuma y allí anduvo acarreando agua, luchando, curando heridos, aún con las balas picando cerca. Fue una de las niñas de Ayohuma que la historia recuerda. Sin embargo, en las batallas María Remedios perdió toda su familia. ¿Qué hacer con el dolor y la soledad? ¿Cómo seguir? Otra vez Remedios continuó el camino que conocía, la resistencia, la lucha por la libertad. También fue por esos tiempos que comenzaron a llamar la madre de la patria, los soldados con los que combatía. Belgrano la apreciaba y la nombró capitana, sin dudarlo. Pero si tenía 47 años, ¿por qué le decían niña? Buena pregunta, mazamorrita. La historia fue escrita, en general, por hombres. Niña es una manera infantil de llamar a las mujeres, de verla como angelitos que cuidaban a los soldados. Aunque no creemos que haya sido así. Estaban en una batalla. En los libros también dicen que eran tres, la madre de la patria y sus dos hijas. Pero sabemos que Remedios no tuvo hija. Entonces suponemos, como en tantos otros casos, que eran más mujeres y que sus nombres se han perdido para siempre. En esa batalla fue herida de bala. Dicen que dicen que seis balas la alcanzaron en toda su vida. Logró escapar del enemigo. Cuentan que cuentan que siete veces estuvo en capilla. Es decir, a punto de ser fusilada. Nueve días le dieron azotes en la plaza pública. Y de nuevo se escapó. ¡Fa! Era como una heroína con superpoderes. Yo pensé lo mismo. A veces la realidad supera la ficción. Y hablando de super heroínas, hay algo que no se cuenta. Juana Azurduy peleó en algunas batallas donde también estuvo María Remedios del Valle. Es muy probable que se conocieran y lucharan juntas. Las dos eran parte del ejército del norte. A ambas Belgrano las nombró con el rango de capitanas. Hay registros que muestran que las dos tuvieron roles muy destacados en la batalla de Ayohuma. Es imposible que no se conocieran. ¿Habrán hablado de los sueños de la patria en libertad? ¿Y una vida donde todo fuera un poco más justo? ¿Habrán compartido miedos, tristezas por la pérdida de seres queridos, abrazos de hermanas? Las imaginamos peleando brazo con brazo con muchas otras mujeres olvidadas por la historia. Pero que allí estaban. Como ellas. Con las banderas de la libertad bien en alto. Ahora sí, sigamos contando. En 1816 triunfó la revolución y María Remedios del Valle emprendió su regreso a Buenos Aires libre. Pero que ignoraba a quienes habían peleado por la independencia. ¿Cómo hacerse escuchar? ¿Cuántas sombras la acompañarían con tantos seres queridos perdidos en la batalla? Volvió a un ranchito pobre y se fue a vender pasteles en la plaza. A pedir moneditas para sobrevivir. Y pasaron nueve años hasta que Viamonte la encontró y pidió su reconocimiento. Infiero a las calamidades que ha sufrido, pues manifiesta las heridas que ha recibido. No puede negársele un respeto patriótico. Pero no todo es tan sencillo. Y ahí apareció la verdadera y cruel burocracia. ¿Burocracia? ¿Y eso qué significa? Quiere decir que en lugar de resolver en el momento, como se hacían las luchas de independencia, las instituciones se demoraban años en hacerlo. Todo tan lento, como la tortuga de Mafalda. Después de esperar muchos meses, le dieron un sueldo de un peso por día. Dos años después, Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, le integró como retirada del ejército. Rosas también abolió legalmente la esclavitud en el país. Ella estaba agradecida por el gesto y dicen que cambió su apellido a Rosas para celebrarlo. Igual, siguió viviendo con los pesitos que le daban. Hasta que un 8 de noviembre de 1847, una nota anunció su muerte. Baja. El mayor de caballería, Doña Remedios Rosas, falleció. Tenía 80 años. Tuvieron que pasar 200 años para que la gente empezara a interesarse por su historia, su vida, sus acciones. Por ejemplo, en la Argentina, el 8 de noviembre, día de su muerte, es el Día Nacional de las Afro-Argentinas Argentinos y de la Cultura Afro. Y también se presentó un proyecto de ley para que se levantara un monumento en su homenaje. ¿Cómo será un monumento de la Madre de la Patria? ¿Será de bronce, oscuro y duro, como tienen algunos próceres, con la mirada fría y alejada del pueblo? Preferimos pensar para ella un monumento multicolor, donde afrodescendientes, pueblos originarios, soldaderas, personas comunes y personas que lucharon por la independencia estén presentes. María Remedios del Valle, cerca del suelo, mirando al pueblo y con una bandera multicolor que nos muestre Un futuro donde la libertad siga siendo un sueño posible y no tan difícil de alcanzar. Fin